Entre tu barcón y mi ventana Hay una calle por medio Entre tu barcón y mi ventana Solo un trocito de cielo Entre tu barcón y mi ventana Todo es tierra de nadie Entre tu barcón y mi ventana Ni siquiera cabe el aire Cuando sales al balcón Se me sale el corazón Cuando sales al balcón Se me sale el corazón Y tú ves como se empaña el cristal De mi ventana ¡Gracias!